También tiene un mensaje muy involucrado con lo que es la expectativa de un gobierno que va a culminar el año que viene y de cara a la expectativa electoral. Fijémonos en esta frase. Mauricio Macri dijo, lo tomamos como un gesto de apoyo que los países estén en el G20 organizado en Argentina, luego de tantos años de aislamiento. Y rememora lo que fue, en definitiva, que Argentina estuviera aislado del mundo, en alianza permanente con Venezuela, tal vez, y muy ajeno a lo que pasaba en la agenda internacional. También hubo otras frases muy interesantes, porque esta frase está sostenida también con lo que dijo Dujovne el jueves en el Council of America, un hotel alvear colmado de inversores locales e internacionales, titulares de los fondos de inversión más importantes del mundo. ¿Qué escucharon de Dujovne? Tenemos un apoyo social continuo, porque el mundo está pensando, ¿qué pasa el año que viene? Si este gobierno quiere ir por una reelección, ¿contará con el apoyo, sobre todo, cuando ya se planteó un programa de ajuste económico? También, Marcos Peña, el jefe de gabinete, dijo, nosotros pensamos que va a continuar el proceso de cambio, independientemente de quién sea el que juegue el rol de Cambiemos frente a las elecciones el año que viene. Esto es muy importante, porque la economía que se muestra ahora en adelante es una economía donde va a estar el Fondo Monetario Internacional mirando permanentemente el programa económico, si se cumple o no. Y el gobierno ya dijo, somos dependientes de este apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional, un mundo que se ha cerrado y un mundo que se puede abrir en la medida que Argentina muestra solvencia y sobre todo lo que quieren saber los inversores. Este gobierno va a permanecer y si no es este gobierno el que sigue, ¿qué va a hacer? ¿Va a sostener este programa económico con el Fondo Monetario Internacional o otra vez va a dar marcha atrás y va a aislarse del mundo? Y por eso también es importante mostrarte un índice que mide lo que están percibiendo en el mercado financiero internacional sobre Argentina. El riesgo país tocó antes de ayer el nivel más alto después de la crisis de la última corrida cambiaria, la crisis cambiaria que hemos experimentado. Ya subió 14 puntos porcentuales en un mes, tocó los 710 puntos y esto parece que es solamente un número. Lo que significa en este momento es que los inversores no quieren comprar bonos argentinos y por eso el rendimiento de nuestros bonos está tan alto. Hay que pagar mucho, mucho de intereses para que nos vengan a comprar bonos. Y si esto es solo una inversión financiera que tiene un riesgo que puede de alguna manera dinamizarse en pocos días, en pocas horas, imaginate cuando un inversor o un empresario se plantea una inversión a largo plazo, por ejemplo Vaca Muerta, de lo que vamos a hablar en un ratito, porque Vaca Muerta estuvo en esta cumbre. Esto es un poco el resumen de lo que es el detrás de este discurso. Mauricio Macri y toda la gestión tratando de convencer que se va a quedar Cambiemos frente al poder en el año electoral que prosigue y también tratando de plantear que este programa económico cuenta con apoyo social.